La 34ª jornada se pone en marcha con el duelo que disputan el Leganés y el Deportivo en Butarque. Previo encuentro entre semana, los pepineros ya vencieron al otro equipo gallego, el Celta, en su último partido en casa gracias a un solitario gol de Miguel Ángel Guerrero. El cuadro Coruñes llega jugándose la vida, aunque no guarda un buen recuerdo de su única visita al equipo del sur de Madrid, en la que cayó por un contundente 4-0.